¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? La culpa no es de tu padre, ¿quién la tiene? ¡Tu mamá! ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? Te siento tu padre un blanco, un sal y una java ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? Lo rubio no fue el remedio, fue mejor la enfermedad ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? ¿Qué estás pasando por Blanca y tu abuela? ¿Dónde estás? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? Te pasa el peine caliente y toda el panabana ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? Te estás encinando el cráneo y el pelo no va pa' atrás Ni pa' coger impulsos ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? No te pongas más potasa, te vas a quedar rapa ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? Lo que haga más permanente, te vas a quedar pelas ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? Deja los procedimientos, queratina Turner ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más dolor a? Más linda se ve tu pasa que la greña estirada Ae, La Habana, ae, La Habana Capitonia con brillante, vamos a La Habana y verás Ae, La Habana, ae, La Habana Mamita, mira la rumba, mamita quiero arrollar Ae, La Habana, ae, La Habana En La Habana si te goza, si te goza de verdad Ae, La Habana, ae, La Habana Auturno vine a La Habana y perdí el rumbo pa' atrás Ae, La Habana, ae, La Habana Mandi, toca lo que mandí en segundo Ae, La Habana, ae, La Habana Cuando salí pa' La Habana Me dijeron, estás cometiendo un pecado y él no te para la capital Y yo dije, ¿qué va? Como dijo un pensador Los pecados capitales siempre tienen alguna ventaja sobre los municipales Presente, armas Les presento a Edi de Armas En La Habana, ae, La Habana Ae, 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 La Habana ¿Qué tú dices? La Habana 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 La Habana